¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso de Android Studio en el que vemos cómo insertar plantillas en tiempo real en nuestro código. Android Studio ya incluye muchas plantillas que nos permiten insertar código predefinido directamente en nuestros archivos fuente y también podemos crear nuestras propias plantillas. En muchos IDEs el código generado es simplemente pasado desde una plantilla sin tener en cuenta el scope, el alcance. Pero en Android Studio sí que tienen en cuenta el alcance y también podemos integrar variables modificables posteriormente al usar una plantilla. De ahí lo de en tiempo real. Antes de empezar a usar Live Templates en Android Studio vamos a explorar estas plantillas ya existentes en Android Studio. Vamos a File, Settings y dentro de Editor aquí tenemos Live Templates. Aquí podrás ver una lista de todas las plantillas que ya están creadas y que podemos utilizar. Vamos a elegir aquí donde pone Plain y seleccionamos por ejemplo PSF, Public Static Final, que utilizaremos en un momento dentro de nuestro código. Pero como decíamos, Android Studio nos permite también crear nuestros propios códigos como plantillas. El proceso entonces es el mismo, vamos a hacerlo aquí en Surround y pulsamos el más en verde y Live Template. Para empezar tienes que indicar la abreviatura que nos va a permitir acceder a esta plantilla de código. En general para Surround, como puedes ver aquí, suelen aparecer en mayúsculas, no es obligatorio, pero vamos a poner BC y aquí indicar la descripción. Lo que vamos a hacer es crear los bloques de código. Normalmente se aconseja en el código fuente indicar con un comentario qué parte se encuentra en cada caso, dónde están los constructos, dónde están las variables, etc. En este caso, como puedes ver, aquí ahora ponemos el contenido, va como comentario y estas dos. Y en el medio, como ves aquí, aparece también como comentario, pero aparece lo que ya decíamos antes, el uso de variables. Lo que nos permite es que cuando usemos la plantilla, la parte del código que tengamos seleccionada será la que nos aparezca aquí, donde tenemos la variable selección. Observa cómo el nombre de la variable aparece rodeado al principio y al final por dos símbolos del dólar. Para que funcione además tenemos que indicar aquí el contexto al que se le va a aplicar. Pusa en Define y aquí tienes que indicar a qué lenguajes de programación se le va a aplicar. Ahora vamos a pulsar en Java y ya debe aparecer por defecto en todos los elementos que aparecen dentro de Java. Una vez hecho, pulsamos en Apply y en OK y ya tenemos una plantilla propia creada. Vamos ahora a utilizar tanto una de las plantillas que ya incluye Android Studio como la que acabamos de crear nosotros. Vemos antes las principales opciones que nos ofrecen estas plantillas. En primer lugar, podemos insertar el código que incluya la plantilla. Es sensitivo al contexto y como veremos ahora nos muestra solo aquellas plantillas que se adapten al lugar donde se encuentre el curso. Pero la otra opción es rodear. Podemos seleccionar una parte del código y hacer que el código de la plantilla rodee al código seleccionado. Es también lo que veremos ahora con la que creamos nosotros. Las teclas de acceso rápido las puedes ver CTRL-J o CTRL-ALT-J. Dentro de nuestro código, para empezar, vamos a situarnos justo debajo donde tenemos la definición de M saludo. Y vamos a escribir la preconstruida PSFS. Y recuerda que las teclas para acceder ahora son CTRL-J. Y observa como ya nos aparece el contenido, public static final string. Al haber escrito ya la abreviatura ya nos aparece el contenido. Pulsamos y observa como inmediatamente se escribe el código que incluye la plantilla. Y completamos la declaración con lo que queramos. En este caso lo que hacemos es añadir la constante, un nombre para la constante y un contenido. En Java, la convención para los nombres de las constantes es todo en mayúsculas, como hacemos aquí. Pero vamos a verlo en el otro ejemplo bastante más interesante. Vamos a situarnos encima de los constructors y vamos a escribir constructors. Y ahora seleccionamos la palabra que acabamos de escribir. Y ahora vemos como utilizar una plantilla que rodea el código. Recuerda que para hacerlo tenemos que pulsar ahora CTRL-ALT-J. Y ahora de las que aquí nos aparece vamos a utilizar bloque comentario. Y observa como inmediatamente ha convertido la variable en la parte que teníamos seleccionada. Y aparece el conjunto de la plantilla. Y esto podéis hacerlo igual para cualquier otra palabra. Escribiendo métodos y haciendo lo mismo aparecería. Pero los usos son inagotables y realmente muy muy útiles. Veamoslo en otro ejemplo sencillo. Volvemos a settings. Y aquí tengo otro que he creado comentar. Le dijimos en varias ocasiones que para probar código, poder activar y desactivar distintas partes suele ser siempre muy útil. Y suele hacerse comentándolo. A veces es una lata tener que ir comentando código. Observa aquí. Luego hacemos lo mismo. Le damos una abreviatura. CC. Una descripción. Y aquí indicamos solo. Esto ya sabes que es para comentar varias líneas. Y aquí varias líneas. Y selección. Con lo cual incluirá entre el comentario de apertura y cierre todo lo que tengamos seleccionado. Así que de nuevo de un modo tremendamente sencillo vamos a probarlo. Vamos a seleccionar por ejemplo completo el método TrueString. Y una vez seleccionado recuerda control más al más jota. Y aparecen los que podemos utilizar. Y aquí lo que queremos es comentar código. Pulsa. Observa como automáticamente ya nos aparece comentado. Te puedes plantear la gran cantidad de opciones con la que puedes usar este sistema. Te puedes plantear la gran cantidad de opciones con la que puedes usar este sistema. al dimensione. 10